¿Cómo se llama? Reducción. Y se usa también cuando hay x y y delante de todos los números, ¿vale? Por ejemplo, si x igual a 3 igual a 1, yo te puedo poner 2x más 3y sería 2 por 3 es 6 más 3 es 9. Y yo qué sé, 4x o 2x menos 2y sería ¿Hola? ¿Hola? ¿Lo veía o no? ¿Qué hago con eso? Este es el caso fácil. Aquí se ve claramente lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué busca? ¿No se va de fiesta con la amiga por la noche y la perderá? Sí, me la llevo a la discoteca. ¿Qué hago con las dos ecuaciones? ¿Había que multiplicar al contrario? O sea, se pondría el 2 y el 2. ¿No? ¿Se multiplica? ¿Que se multiplica el qué? Aquí se resta del tirón. ¿Resta las dos? Ya, ya, ya. Pero yo estoy poniendo el caso fácil, ¿vale? Entonces, si resta queda 0, 5y igual a 5, ¿vale? Pero yo no se resta. Porque yo no se resta, le cambio el signo de abajo. ¿Vale? ¿Seguro? Porque se ve claramente que estos dos números son iguales. No son iguales. A ver, lo que he hecho realmente es multiplicarlo por menos 1. La parte que no me gusta de esta, ¿cuál es? Que hay que despejarla ahí de aquí. 2x más 3 por 1 igual a 9. 2x igual a 6 y x igual a 3. Este es el caso fácil, ¿vale? Vamos por el caso guay. 1.66 y todo eso es la velocidad. ¿Vale? Venga. ¿Otro? ¿El qué? Nada, lo que he hecho es para despejar la x sustituyo la y aquí. Por 1 igual a 9. Como y vale 1. 2x igual a 0. 2x igual a 6. Ah, 6. Eso es lo que yo no sé. Ya lo he estado puteando, ya he estado. Digo, estos no vienen el viernes, que sí. Yo digo las cosas a la cara de la gente. No, para allá. Este es el mismo, pero si yo tengo por ejemplo, x igual a 4 y igual a 1. Y te pongo 2x menos 4 y, sería 8 menos 4, 4. Y yo que sé, 3x más 2y. ¿Vale? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Multiplica 3 por el de arriba y 2 por el de abajo. Ahí está. Yo como soy obsesivo compulsivo, multiplico el de arriba por 3. Y el de abajo por 2. 3 por 2x, 6x. Menos 3 por 4y, 12y. Igual a 12. Y 2 por 3x, 6x. Más 2 por 2 y 4y. Igual a 28. Y ahora la recta. ¿Vale? Que yo lo que hago para recta es cambiarle el signo lado abajo. Y la sumo. Me da menos 16 igual a menos 16, igual a 1. Y la x, la tengo que sacar de cualquiera de las dos. ¿Vale? Vengo aquí, por ejemplo. Y digo, vamos a ver. 2 por x, menos 4 por 1, igual a 4. Me da 2x igual a 8, x igual a 4. Venga. Ejercicio.